Y continuamos hablando de las lluvias. La tierra del anís también sufrió afectaciones. Algunas viviendas y cultivos se vieron afectadas por las constantes lluvias. Nuestro corresponsal aliado Jesús Sepúlveda en Giraldo nos tiene más detalles. En la noche del sábado 4 de julio y madrugada del domingo, el invierno hizo estragos en varios municipios del occidente y Giraldo no fue la excepción. Deslizamientos, pérdidas de cultivos e incluso un árbol del parque fue arrancado de raíz a causa de las lluvias. A causa de la intensidad de lluvias, suelos demasiado sueltos, raíces deficientes ya con proceso de pudrición, árbol demasiado adulto, gran peso en su material leñoso, ocasionó que cayera este árbol. Algunas vías tapadas y corrimientos de tierra fueron algunas de las afectaciones. Sabes que cuando está lloviendo mucho nos afecta bastante los derrumbes, porque como baja tanta agua y está aflojando mucho la tierra, pues se viene la tierra y nos tapa la carretera. Debido a esta ola invernal, el parque de Giraldo cambió su aspecto, ya que el segundo árbol por prevención fue cortado por la Secretaría de Agricultura. Nostálgicos quedan los giraldinos al ver desaparecidos los árboles del parque que por más de 50 años les proporcionaron sombra y oxígeno. Desde el municipio de Giraldo, Occidente Informativo, para Teleregión Noticias, informó Chucho Sepúlveda.